No se alcanza a ver muy bien porque el vidrio ya estaba un poquito sucio Pero aquí se alcanza a ver algunos deditos ¿Aquí les pasan los restos de su piel? Ahí está sepultado ¿Realmente sí está sepultado aquí? Sí, el niño ahí está Ok, habíamos... Porque mucha gente no quiere creer y se cree que está el niño regular Claro que está el niño Sí, está aquí Aquí murió Sí, el niño murió y aquí se sepultó Todos estos son testimonios No, 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 no Todo eso como puede ver son puros testimonios Qué interesante está ahí Claro, a base de las materias de abril En esta ocasión decidimos emprender un viaje hasta Espinazo, Nuevo León Ya que queríamos visitar y ver personalmente Todo lo que ya nos habían contado sobre el niño Fidencio Para llegar a nuestro destino tuvimos que viajar por carretera durante dos horas Desde Monterrey cruzando el estado de Mina, Nuevo León Hasta llegar al municipio de Espinazo Y esto fue lo que encontramos Hola ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo estamos? Ahí viene donde vamos El día de hoy Con la novedad de que no quisimos dejar este video a medias Y tomamos la decisión hoy De visitar un lugar mágico Un lugar conocido como Espinazo, Nuevo León En donde se rumora Y la gente comenta Que fue un lugar pisado Por el mismísimo niño Fidencio Cuando estuvo en vida Y queremos mostrarles Dónde durmió Dónde vivió Dónde está sepultado Porque nos comentan que él fue sepultado en su propia casa Y vamos a mostrarles un poco De lo que se vive en Espinazo, Nuevo León La tierra del niño Fidencio ¿Quieres saber más? Esto es ¡Otra dimensión! Me comento que entonces aquí están grabadas Las huellitas del niño Fidencio ¿Verdad? No se alcanza a ver muy bien Porque el vidrio ya estaba un poquito Un poquito sucio Pero Aquí se alcanza a ver algunos deditos Anteriormente aquí estaba la cama ¿Verdad? Ahí estaba la cama del niño Fidencio Se amplió y ahí se quedó Ok Entonces se marcaron en el piso de tierra Por así decirlo ¿A dónde dice que está la tumba? O sea, aquí están los restos del niño Fidencio Ahí está sepultado ¿Realmente sí está sepultado aquí? Sí, sí, sí Ok Habíamos Porque mucha gente no quiere creer Dice ¿Crees que está el niño? Claro que está el niño Sí, está aquí Aquí murió Sí, aquí murió y aquí se sepultó Ok Que interesante porque tengo entendido que Pues no es común La gente no El gobierno más que nada no tiene permitido que Que se quedara en casa Ok Pero En él sí hubo una excepción Lo que pasa es que Cuando el niño vivió Vivió con el hacendado El señor Don Enrique López de la Fuente Ok Que es el padre Que se le va a poder decir Nosotros le decimos El padre adoptivo Niño Fidencio Porque el niño Fidencio viene De Guanajuato Ok Esa es su tierra natal De Guanajuato De un pueblito No es como decir De las cuevas de Guanajuato Ok De allá viene el niño Entonces el niño llegó aquí Con el hacendado El señor Don Enrique López de la Fuente ¿Qué viene haciendo el señor Que está de la vestidura ¿Viene haciendo sus padres adoptivos Que eran el señor Enrique López de la Fuente El niño Fidencio Y la señora madre Con su hijo López Villarreal Ok Esas son las vestiduras Que su niño Fidencio vive Esas son las túnicas De mis profesores Qué padre Qué interesante Más o menos Hace cuántos años Fuso esto El niño falleció En 1938 Ya tiene ratito entonces No me imaginaba Que realmente Estaba el cuerpo aquí Ya no lo habían comentado Pero Pues no lo quería creer ¿Verdad? Sí, ¿no? Pues está Porque mucha gente dice Oiga que lo saca cada vez No, le digo al niño Lucas El niño desde que se Se cortó ahí Ahí está Hay miles de personas Que creen Que son creyentes Fieles del niño Fidencio Nos hemos dado cuenta Y por eso es que estamos aquí Es un tema muy interesante Para nosotros Realmente queríamos Venir a conocer Su casita Las cosas que él tenía Queríamos conocer el columpio ¿Puede conocer eso? El columpio del niño Lo utilizaron en Fidencio Para los Para los Ok Era para los Mudos ¿Y qué? Bueno, como por ejemplo Ahorita estaba viendo Que hay unas muletas colgadas Esas son muletas Que vienen Estos son testimonios De las personas Como dice Son personas que obtienen Su curación Entonces vienes A ver, gracias Y pones Haces Son testimonios Vaya, para que me entiendan Son testimonios ¿Se puede pasar? Todos estos son testimonios No manches Todo eso como puede ver Son puros testimonios Qué interesante está esto A base de las materias De ahorita No me imaginaba Que iba a ver todo esto Se lo juro que no Del espíritu del niño Fidencio Todas estas muletas Son personas Todas son puros testimonios Que curó el niño Fidencio Exactamente Así es No manches Es increíble Estaba leyendo también Un caso que Nuestro antiguo presidente Plutarco Elias Calles Fue curado también Por las manos El niño Fidencio No sé si me puede platicar Algo de eso El presidente Plutarco Elias Calles Que fue el que vino Cuando trajo Todos los enfermos A que niño lo curó A él lo curó también A él lo curó A él lo curó Creo que No estoy muy Pero creo que Tenía cangrena Algo así En el cuerpo No sé que tenía Y le trató Pura pomada Y fue curado Y con eso De hecho La casa donde vive El niño Fidencio Es aquí adentro Ah ok Es aquí adentro Donde Se puede pasar Que pasa Que pasa que hoy no vine Ok Porque no estaba Que bonito Este es un Un foro Estaba muy grande Su casa Donde el niño Fidencio Hacía sus Sus fiestas Ok Era como Era como su escenario La señora esta Se dice Que viene siendo Media hermana Del niño Fidencio La señora Fabiola Que ya falleció Ah ya falleció Si Ese era el hospital Del niño Fidencio Donde ponía En recuperación A sus enfermos Después de haber operado Órale Aquí arriba Si Nada más que arriba Son como cuartitos No hay acceso Porque arriba no abre Pero ese era el hospital Del niño Fidencio Órale Pueden ver ¿Quieren pasar a la columna? Se puede Si Estaría encantada Conocerla Tenemos que pasar aquí Para la habitación Esta es la casa Donde el niño Fidencio Aquí donde el niño Fidencio Este es su casa Aquí adentro ¿Sí? Él aquí vivía Aquí Sí, él aquí vivió El niño Fidencio Antiguamente ¿Qué Qué Qué Hacía en este lugar? Aquí Aquí era un recibidor Donde él recibía A las personas Importantes del niño Fidencio Como puedes ver Ahí está el letrero Que Que de cual Viva ahí ¿Ese fue Fue hecho por él? Sí Este es el jardín del niño Está bien grande Está bien grande Sí, todo esto Está bien grande O sea, lo ves por fuera No te imaginas Que se ve Ajá Que dentro de Vaya a ver todo esto Qué bonito lugar ¿Qué es lo que se hacía en ese columpio? Disculpe En ese columpio Lo que hacía el niño Fidencio Era curar a los muros Que están cargados Aquí Nunca le tocó ver Que alguien saldrá Esas curaciones Nada más las hacía el niño Fidencio O sea, ahorita ya no Las materias de ahorita No No Ellos trabajan Pero que yo sepa que hagan operaciones Como el niño Fidencio No ha habido ninguna persona Él es único Por así decirlo Él es el único Exactamente Tú lo has dicho Él es el único Porque las materias de ahora No se van a comparar nadie Con el niño Claro Porque el don de Ya venía Ajá Y ya venía Esas son medias materias Porque No están el 100% Bien ¿Sí? Sí Bueno, soy sorda ni muda Pero Ya me vine a centrar al columpio Donde dicen Que el niño Fidencio Curaba a los sordos mudos Que a los mudos Les aventaba Una ardilla Y A los sordos También les aventaba Algo ¿Verdad? Me comentaba Este La verdad es que está muy padre Tú vienes Y ves Todo por fuera Y parece algo Muy pequeño Pero dentro de la casa del niño Fidencio Está realmente interesante Te encuentras muchas cosas De verdad Estoy Impresionada Por cosas que Él tiene aquí Y sobre todo Por todas Las cartitas Por todo Lo que le dejaron Con fe Las muletas Tiene demasiadas cosas Donde le están dando gracias Por curaciones Que logró hacer Lo más interesante Es que es realmente una cultura nuestra De México Ajá Y esto me parece Más que nada maravilloso Es maravilloso esto Está bien padre De verdad Este no Pues aquí en ¿Qué me comentaba Cuando viene la gente aquí Que se llena Aquí Las fiestas Cuando se celebra Las fiestas El niño Fidencio 17 de octubre Que es la próxima Y el 19 de marzo El 17 de octubre Para todas las personas Que son creyentes El niño Fidencio Vengan aquí a Espinaza Nuevo León De verdad No se la van a acabar Hay demasiadas cosas Y sobre todo Que vas a sentir una paz Aquí en su casa Y más aquí en el patio Donde él estaba Yo la paz La siento Han pasado 84 años Desde su muerte Y su casa Aún sigue siendo visitada Por millones de personas Que siguen creyendo en él Con una fachada típica De una hacienda antigua mexicana Sus pertenencias Aún se encuentran En perfectas condiciones Tal como las dejó Antes de partir Dentro de su antiguo hogar Podemos apreciar Una gran cantidad De curaciones Dentro de frascos De vidrio Entre ellas Tumores Y cánceres terminales Que operaba Y retiraba De los cuerpos Con vidrio crudo Sin causar Ningún dolor En el porche De su casa Que ahora es Una plaza principal De Espinazo Nuevo León Abierto totalmente Al público Podemos apreciar Al llamado Charquito Una pileta De agua Estancada En el que Muchos de sus Fieles seguidores Están dispuestos A tomar baños Y sumergirse Totalmente Con la esperanza De ser curados Por el mismísimo Espíritu Del niño Fidencio Fidencio Constantino Fidencio 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 Gracias por ver el video